El fiscal general Douglas Meléndez llegó al centro penal de Mariona para conocer los resultados de un operativo contra una banda que ingresaba ilícitos como celulares, chips y dinero al centro penitenciario. Resultaron implicados 35 reos, pero también 6 custodios. Se ha procedido la detención de 6 custodios, 6 custodios. Se ha detenido una persona también que estaba ingresando al centro penal, una persona familiar de reos. Se han intimado 29 reos y en este momento también hay un operativo de captura de personas particulares, parientes de reos. Lo que ha ocurrido acá es que es un grupo, una estructura que estaba funcionando desde hace tiempo introduciendo objetos ilícitos.